Bueno ya, ahora vamos a aventarnos los palitos acá, los vamos a usar aquí, mira. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a usar esos palitos y nosotros voy a usar todas esas cebollitas. Ya tenemos ahí el suadero, ya tenemos acá el adorno de la cumpleañera, aquí tenemos a la madrina del salón, a la madrina del salón, arreglando acá los adornos, mandenles un saludo a toda la onda. Ya tenemos aquí el pan. ¿Y que ha salido aquí a todas? Sí, sí, sí. ¿No hay cortaditas? Sí. ¿Cortaditas corta ahí a la mano? ¿Cortaditas? Ok. Dale, voy a hacer unas cortas. Lleva medio corta. Sí. ¿Cuántas? 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 Ya después de que hiciste unas rayitas. Sí. Claro. ¿Y si me escuchas por Dios, si me hubieras un miraje por él. ¿Y si me hubieras un miraje por él? ¿Y si me hubieras un miraje por él? ¿Y si me hubieras un miraje por él? Deja, le vamos a subir. Y le vamos a echar un círculo de él. Le voy a subir y le voy a quitarle. Se quiere ir. ¡Viva el horno! ¡Va》 ¡Viva el horno! ¡Viva el horno! ¡Viva el horno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.